A la mujer que yo quería, la vida se la acababa, yo la vi en la agonía, al día que no llorara, ya está muerta la querida vivía. En la corte del trigal, y por blanca te traigo de un almendro, que la corte del trigal, y comparo tus colores con los tuyos soledad, cuando me hablan de amor. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.